Tras las últimas semanas de convulsión por los temas indígenas en Buenos Aires, donde se presentaron actos violentos y hasta la muerte de una persona, varios sectores se unieron para llamar a una marcha denominada Juntos por Buenos Aires, que está programada para este sábado 7 de marzo de 2020. Este movimiento tiene con el fin el llamado a la paz en este cantón de la región brunca y es impulsada por la municipalidad, la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y organizaciones comunales. Del Estado costarricense en resolver con propiedad, con garantías a ambos sectores, este proceso que no es una situación fácil de resolver. Pero nosotros creemos que hoy hemos comenzado ayer una mesa paralela para escuchar la otra parte. Yo soy el alcalde de todos, yo tengo que escuchar la parte indígena y tengo que escuchar la parte no indígena, los no mestizos y los que son chiricanos y los que no son chiricanos y tengo que escucharlos a todos. Pero lo más importante para el gobierno local es cuidar la integridad de las personas de nuestro cantón. La marcha Juntos por Buenos Aires comenzará a las 8 de la mañana en el sector de las bombas y se pide a todos ir con una camiseta blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!